mire gente me encontré este predio abandonado aquí en jícaro y está genial para una película de terror a no no está tan abandonado porque hay un caballo ahí al fondo, ya vieron, está genial bueno Michatele, hoy estamos en el Jícaro, Nueva Segovia porque les vamos a llevar un vídeo súper interesante de este municipio, darles un tour por alguna de las calles que conozcan algunas de las curiosidades de este municipio, así que espero que estén listos, empezamos miren Michatele, a la entrada de Jícaro, del casco urbano, te recibe la imagen de el general Sandino porque no sé si ustedes saben Michatele, pero Sandino su lucha la inició aquí en este municipio la inició exactamente cuando él trabajaba en el mineral de San Albino bueno Michatele, después de una vuelta por la calle de Jícaro, andar indagando, buscando lugares quiero decirles de que un pueblo que en las mañanas está vacío, o sea, casi no hay gente en las calles del Jícaro eso sí, las iglesias están súper llenas, las iglesias católicas, las iglesias evangélicas no sé si hay salón de los castillos de Jehová, pero están muy llenas ya en la tarde ya es otra diferencia, ya en la tarde hay bastante cantidad de personas en el pueblo o sea, mirar personas por todas partes, eso sí, los bares 24-7 abiertos Michatele, aquí en el Jícaro y full, lleno bueno Chatele, ahora estamos en el parque central del municipio del Jícaro vean qué hermoso este parquecito, lleno de mucha vegetación o sea, los parques centrales de acá de Nueva Segovia, la mayor parte están llenos de muchísima vegetación lugares agradables y lugares donde puedes venir a pasar un rato cuando andes cerca de aquí de este municipio que te quieras sentir tranquilo, que puedas venir a visitar con un familiar y pasártela bien así que lo pueden visitar una curiosidad que les quiero hablar acerca del municipio del Jícaro es que muchas personas creen que el nombre proviene del fruto de la Jícara pues no, quiero aclararles de que el nombre del municipio del Jícaro viene acerca de unas tribus que habitaron en esta región o sea, las tribus que son descendientes de los Sicaques, los Jícaros, eran una de las tribus más temerosas que podían existir acá en estos lados y se le acredita a esas tribus el asesinato de varias personas en el primer asentamiento que tuvo Nueva Segovia son historias que en muchos lugares no se cuentan y que es muy importante que se investigue de dónde vienen los nombres de nuestros pueblos y de dónde somos originarios bueno chateles, ahora estamos a punto de entrar a la parroquia del Espíritu Santo de acá del municipio de Jícaro que pertenece al decanato de Monseñor Madrigal o sea, tanto tiempo de venir a Jícaro y nunca había entrado a esta iglesia así que les vamos a dar un pequeño tour para que la vean y vean que es una iglesia hermosa igual a todas las que hemos visitado en este canal Monseñor Madrigal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay parroquias que necesitan el apoyo de los feligreses, por eso se hacen actividades para poder tener ambientes agradables en cada uno de sus templos. Bueno, Chatele, ahora estamos en una de las comunidades más importantes del municipio del Jícaro. Estoy hablando de Suzucayán. Y fíjense que Suzucayán tiene una historia muy interesante que pasó en estos años. Hace unos 8, entre 8 o 6 años. Quizás vamos a hacer un video más adelante para que ustedes conozcan esa historia, Chatele. Así que vean un poco de Suzucayán. Y bueno, Chatele. Este ha sido el video del día de hoy. Espero de que lo hayan disfrutado. Espero de que se la hayan pasado genial conociendo y dando una vuelta por este hermoso municipio de acá de Nueva Segovia. Así que les recuerdo que si quieren formar parte de la familia de Iacachimba y IaccelTuber, suscríbete y activar la campanita de notificaciones para que no te pierda un nuevo video. Así que nos vemos en la próxima, mis Chatele que anduvieron por el Jícaro dando una vuelta por este pueblo hermoso y vieron de que vale la pena venir a visitarlo.